Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en el color electoral, el candidato del PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto, está a la cabeza en las preferencias electorales, no importando edad o escolaridad. Así lo reveló la última encuesta de BGC Excelsior. En segundo lugar se encuentra la panista Josefina Vázquez Mota y en tercer lugar Andrés Manuel López Obrador. En último, Gabriel Cuadri de Nueva Alianza. En el índice de edad, el exgobernador del Estado de México tiene la punta en todos los rangos establecidos, incluido el de 18 a 25 años de edad. Mientras que en el referente al nivel escolar, Peña Nieto solo empata en el rubro universitario con Vázquez Mota. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.